¿Me estás viendo borroso? ¡Empezamos! Un dato importante sobre las cataratas, que seguramente te hará reflexionar sobre el tema, es que son la principal causa de ceguera en el mundo, porque son muy fáciles de eliminar, pero no en todas las partes del mundo tienen los medios para hacerlo. Justo al final del vídeo voy a dejar una reflexión sobre esto, a ver qué te parece. Este vídeo va a ser un vídeo muy completo sobre las cataratas, donde no voy a entrar muy específicamente en cada tema, pero sí que lo voy a explicar todo de manera general para que te quede todo muy claro. En primer lugar, ¿por qué ocurren las cataratas? Bien, pues el cristalino, que es una lente que tenemos dentro del ojo, que actúa como lupa, puedes saber más de él pinchando aquí, hace que podamos enfocar la luz en nuestra retina. Y además de esto también sirve para poder enfocar los objetos que se sitúan a distintas distancias. El cristalino se compone en su gran mayoría por agua y proteínas. Estas proteínas están colocadas de manera muy ordenada para permitir el paso de la luz sin ningún tipo de irregularidad. Con el paso de los años, estas proteínas, que están también organizadas, y esto es lo que hace que el cristalino sea precisamente eso, cristalino, pueden perder la organización que tienen y pueden generar pequeños cúmulos más densos de proteínas, que es lo que se conoce como catarata y es una pérdida de la transparencia del cristalino. Cuantos más años van pasando desde esa formación de esa pequeña catarata, la catarata se va haciendo cada vez mayor, dificultando más la visión. No se sabe exactamente el motivo por el que el cristalino envejece y forma las cataratas, pero lo que sí que te puedo decir es que nuestro cuerpo en general, y nuestro cristalino en particular, no está evolutivamente desarrollado como para aguantar tantos años como vivimos hoy en día. Hoy en día la esperanza de vida es larga, pero hasta hace relativamente poco tiempo la gente se moría en torno a los 50, 60, 70 años como mucho. Por supuesto que siempre ha habido gente más acomodada o con más suerte, o que se ha cuidado más, que ha vivido más que el resto de la gente que vivía a su alrededor. Pero ahora que la esperanza de vida es tan larga, es lógico pensar que haya estructuras en nuestro cuerpo que como no están evolutivamente preparadas para vivir tantos años, se cansen, lo manden todo al carajo y dejen de funcionar como deben. Aunque hay algunos casos muy extremos en los que la catarata se puede ver a simple vista, lo normal es no poder ver la catarata si no es con alguno de los instrumentos que tenemos en el gabinete óptico o que tiene el oftalmólogo en su consulta. De modo que ¿cómo puedes saber si tú o alguien de tu entorno tenéis cataratas? Cataratas. Pues bien, si la catarata es muy incipiente, no se puede saber a no ser que te lo revise un profesional. Por eso, insisto muchas veces en los vídeos, que hacer una revisión periódica de tu estado visual, de tu estado ocular, es más que apropiado. Una revisión al año no hace daño. Pero siempre hay algún indicio de que podemos tener catarata. Según las cataratas van avanzando, cada vez la visión se vuelve un poquito más borrosa, como más turbia. Entonces es fácil pensar que si nuestra visión siempre ha sido buena y de repente empezamos a ver poco a poco cada vez más borroso, lo más probable es que tengamos cataratas. Otro de los síntomas que puede tener una persona que está desarrollando catarata es que como el cristalino cada vez se va volviendo más turbio, más opaco, cualquier luz que entra o que pasa un elemento opacificado va a hacer una difusión. Es decir, que la luz entra, se expande, haciendo que cualquier brillo o deslumbramiento moleste mucho más. Esto es mucho más evidente, sobre todo por la noche y sobre todo, sobre todo al conducir. Otro de los motivos por los que una persona puede sospechar que tiene cataratas es porque ve menos intensificados los colores, es decir, que ve los colores cada vez más apagados. Y más apagados cuanto mayor va siendo la catarata. ¿Existen factores que se asocian con el desarrollo de las cataratas? Además de la edad avanzada, que es un factor determinante para la aparición de cataratas, porque suelen aparecer más o menos a partir de los 60-65 años, aunque hay casos de gente que desarrolla cataratas mucho antes, pero no suele ser lo habitual, hay otros factores que también son determinantes en la aparición de cataratas. Estos factores que ya están más que comprobados son la exposición a la luz solar, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, tomar corticoides durante mucho tiempo, consumo significativo de alcohol, miopía alta y tener antecedentes familiares. De modo que es importante que sepas que es relativamente sencillo atrasar la aparición de cataratas llevando una vida saludable y protegiendo nuestros ojos de la radiación solar. No sé, la verdad es que no me suena haber dicho esto antes en el canal, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer para llevar una vida saludable con respecto a tus ojos? Pues, protege tus ojos de la radiación solar con gafa de sol, póntela siempre que salgas a la calle, aunque el día no sea muy soleado. Puedes tomar vitamina C y vitamina E, además puedes tomar también luteína, ceaxantina y carotenoides, como los de la famosa zanahoria. Puedes ver este vídeo de aquí, que si bien no va a hacer que veas mejor, pero tu salud ocular será buena. Y también puedes tomar omega 3. Lo más fácil y lo más rápido, en vez de preguntarme en comentarios qué alimentos lo tienen, es que lo que tardas en ponerlo, te vas a Google y pones luteína, ceaxantina, vitamina E, vitamina C, ¿qué alimentos lo tienen? Y te va a salir Google sabe mucho más que yo y te lo va a decir más rápido. Dentro de cada tipo de catarata va a haber diferentes clasificaciones, pero solamente voy a hablar de los tipos en general para no hacer el vídeo demasiado largo. Según el momento en el que aparecen las cataratas, existen dos tipos de catarata, la catarata congénita y la catarata adquirida. La catarata congénita aparece en el nacimiento y suele ser debido o bien a una lesión durante el embarazo o bien a una lesión hereditaria. ¿Y esto significa que hay niños que nacen con catarata? Pues sí. ¿Y también significa que en los países subdesarrollados los niños están ciegos debido a que nacen con catarata? Pues lamentablemente también. Como curiosidad, también es importante que sepas la incidencia que tiene esta enfermedad en el mundo, ya que hay más gente con cataratas que con glaucoma, degeneración macular y retinopatía diabética juntas. Y después está la catarata adquirida. Es el tipo más frecuente de cataratas y es la que genera mayor pérdida de visión en personas de más de 55 años. Y luego está la clasificación que nos dice dónde aparecen las cataratas. Por ejemplo, está la catarata subcapsular que aparece detrás del cristalino. Y los que más la pueden tener son la gente diabética y los que han tomado altas dosis de medicamentos con corticoides. También está la catarata nuclear, que es la catarata más común por envejecimiento y es la que aparece en el centro y se va expandiendo poco a poco hacia la periferia. Y también está la catarata cortical, que comienza en la parte de la periferia y va entrando como con pequeñas ramificaciones hacia adentro. ¿Cómo se tratan las cataratas una vez que aparecen? Cuando los síntomas todavía son demasiado leves, podemos mejorar nuestra vida simplemente usando gafas o lentillas y mejorando la calidad y la cantidad de iluminación que usamos en la lectura. Aquí en España, cuando alguien va al oftalmólogo por un tema relacionado con las cataratas, es el oftalmólogo quien decide el estado de la catarata y es el oftalmólogo quien decide cuándo va a operar esa catarata. Normalmente lo hacen cuando la visión, incluso con gafas, es muy mala, es decir, cuando la catarata ya está muy madura. Lo triste es que mucha gente cree que ver mal es un proceso evolutivo más del envejecimiento y que tiene que ser así. Y verdaderamente es cierto, pero teniendo en cuenta que a día de hoy la operación de cataratas es muy sencilla y nos proporciona buena visión, no tiene sentido continuar viendo mal. Tras la cirugía de cataratas, el cristalino es removido del interior del ojo. Este elemento es el necesario para poder ver objetos cercanos. Como ya no vamos a tener esa posibilidad, el paciente deberá de añadir a su vida diaria una corrección de cerca. La lente que implantan en el interior del ojo y que sustituye al cristalino permite tener una buena visión de lejos en el mejor de los casos. Existen casos en los que se necesita una gafa de lejos y una gafa de cerca o bien un progresivo porque la visión de lejos no ha quedado tan bien como se esperaba. Otra curiosidad muy curiosa es que depende de la catarata el síntoma puede ser un poquito diferente. Por ejemplo, con catarata nuclear puedes llegar a ver que tu visión de cerca mejora y es por eso que en la jerga de ópticos y oftalmólogos decimos que las cataratas miopizan. Y para conocer mejor en qué consiste la cirugía de cataratas creo que es mejor que lo pospongamos para un próximo vídeo donde colaboremos de nuevo con Sergio. Puedes ver más vídeos con él aquí. Él creo que es el que mejor nos va a explicar en qué consiste y cómo se hace la cirugía de catarata. Y ahora es cuando voy a dejar una reflexión como te dije al principio. Entiendo que haya países ricos y países pobres en el planeta. No es lo más justo pero entiendo que ocurra así. Lo que no entiendo es que habiendo países tan ricos con un producto interior bruto tan alto y que generan tanto dinero haya 36 millones de personas ciegas en el mundo de las cuales según la Organización Mundial de la Salud un 35% de esos 36 millones podrían solucionarse con una simple operación de cataratas. Y no digamos que hay un 21% de esos 36 millones de personas que podrían solucionar su ceguera con unas simples gafas que es algo mucho más económico que una operación de cataratas. De modo que no es algo moral, no tienen la responsabilidad aquellos que tienen más poder, que tienen más dinero de responsabilizarse sobre estos temas y dar la solución que necesitan todas esas personas que no se lo pueden proveer de esa solución. Me parece que sí. Esto puede dirigirse a todos los ámbitos de la vida. Las zonas pobres son las zonas más desfavorecidas y tienen que luchar contra todo y las zonas ricas pues tienen más que de sobra. Yo hablo de lo que sé y hablo pues de mi ámbito profesional que es la óptica, la optometría y la oftalmología. Quiero saber tu opinión. Quiero que dejes en comentarios qué es lo que opinas sobre este tema. Si es que verdaderamente es algo justo y si los países deberían de ponerse a trabajar sobre este tema porque erradicar el hambre en el mundo entiendo que es algo muy complicado pero que una persona nazca con unas cataratas congénitas y que no se le pueda hacer una operación con una lente intraocular para que pueda perder esa ceguera, es decir, que pueda volver a ver, me parece algo que no debería de ocurrir. Pero bueno, es mi opinión, me gustaría saber la tuya. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya resultado útil, espero que hayas aprendido más cosas si es que ya sabías sobre las cataratas. Si ha sido así, con un like me conformo, también que te suscribas, pues nunca me viene mal y que copies el enlace de este vídeo y lo compartas en tus redes sociales porque haya mucha gente que este vídeo le puede resultar muy muy útil. Me puedes también seguir en el resto de mis redes sociales bajo el nombre de El Óptico YouTube y nada, el martes que viene nos vemos en un vídeo nuevo. Dale a like y suscríbete a like y suscríbete a like y suscríbete.